Bueno, una crisis migratoria que se vive en el país, principalmente en Danlí. Sin embargo, Tegucigalpa ya no es la excepción. A mis espaldas, gran cantidad de migrantes extranjeros que están mermotando en este sector, si ustedes pueden ver, son jóvenes que tienen el sueño de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, he dialogado con muchos de ellos que desde hace años salieron. Mi amigo, buenos días. Bueno, hermanito, sabemos que andan desvelados. ¿Desde cuándo saliste de tu país, hermano? Hace dos meses, ¿no? Hace dos meses. De Colombia, estaba en Colombia. En Colombia. ¿Cuál es la principal causa para que ustedes salgan de su país? Coño, no te has explicado. No te has explicado, habla con alguien un momento. Le da miedo. Ah, le da miedo a él. Ok, hablemos con usted, mi amor. Cuénteme un poquito la situación, porque vemos que hasta con sus hijos salen. La situación está muy fea, tanto como en Venezuela y en Colombia también. Y salimos por un futuro, por un futuro, por el niño. ¿Le duele a usted como madre ver a su hijo acá? ¿Usted tenía conocimiento de ver a su hijo así? No. No. ¿Cuál es el sueño de su vida, mi amor? Dar un buen futuro a mi hijo y llegar a los Estados Unidos. ¿Hace cuánto salió? Salí de Venezuela hace cuatro años, pero de Colombia hace dos meses. Voy ya para tres meses. Me estaban contando, ¿qué tan cierto es que anoche hicieron algunos disparos a ustedes? Sí, estaban durmiendo por allá y dispararon. Y nosotros corrimos. ¿Un vehículo o un motocicleta? No sé, no vimos. Nosotros no vimos. ¿Cuántos disparos les hicieron? Pocote. ¿Bastantes? Bastantes. Cuando hablamos de bastantes, ¿qué? ¿Diez, doce, veinte, quince? Como diez, más o menos. Me imagino que fue temor para ustedes, a sus hijos. Los abrazaron y todo. Obvio. Nosotros agarramos a los niños, salimos corriendo. Pero igual nos quedamos como en show, porque nos quedamos en un lugar así como en show. Nos quedamos en show. ¿A qué hora sucedió eso? A la una de la mañana. A la una de la mañana. Bueno, perfecto. Gracias, mi amiga. Bueno, aquí muchos están durmiendo, otros ya están despiertos. Aquí, el brother. Papito. Buenos días. Bueno, ¿lo quisieron agarrar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué saliste de tu país? ¿Todos vienen en grupo o ustedes aquí en el trayecto se vienen uniendo? No, todos en el trayecto nos venimos uniendo, pero nos unimos en un cierto punto. Empezando la selva fue que nos unimos todos. Somos un grupo de catorce personas y tres niños. Catorce personas. ¿Todos venezolanos? Sí, todos somos venezolanos. ¿Y tres niños? Y tres niños. Cuénteme, ¿por qué salen de su país? Por la situación económica, monetaria también. La plata no alcanza para nada. Uno trabaja para nada tampoco. Vemos que ustedes andan con una nena también, ¿verdad? Sí, esa es mi mujer. ¿Ella es esposa? ¿Anda con su hijo? No, no tenemos hijos todavía. ¿No tienen su hijo? Pero vemos que le estaba arreglando el pelo, ¿eh? Sí. Es caballeroso, ¿eh? Claro. Bueno, gracias mi amigo. Y ojalá, suerte que puedan llegar, mi amigo, porque es dura la situación de estos caballeros. Mire cómo tienen acá, llena de ropa, sus maletas. Y que poco a poco el sueño de ellos es, hermano, llegar a Estados Unidos. Ese es el sueño suyo. A los hermanos, buscando un futuro mejor para nuestros hijos. Tratando de conseguir la estabilidad por allá, aunque sea. ¿En su camino usted ha llorado, hermano? Porque como hombre uno puede llorar. ¿Ha llorado? La situación ha sido difícil, en verdad. Hay cosas que en el momento, pero gracias a Dios las personas de buen corazón. Siempre en todos lados hay personas buenas y hay personas malas. ¿Aquí en Honduras cómo me lo han tratado? Me han portado bien, gracias a Dios las personas, en verdad, hambre en el pasado. Se han portado bien conmigo. La situación ha sido bien. Las personas de buen corazón aquí en Honduras. ¿Cuánto tiene de haber salido de su país? Tengo ya dos meses que salgo en mi país. Dos meses. ¿Tiene comunicación con su familia? Sí, me he comunicado con mi familia, porque es extremo que no sepan de uno, se preocupan también. Que no se preocupen, que estés bien, que nosotros estamos bien, que nosotros estamos bien. No le damos preocupación ni mala vida. Ni saben ni cómo estamos viviendo por aquí en estos momentos. ¿Hicieron disparos anoche? Anoche dispararon, sí, 12 tiros. ¿12 tiros? Encontramos los casquillos por ahí, sí. ¿Y los encontraron? ¿Hicieron la denuncia o algo así? No. Gracias, hermano. Y suerte, que lleguen. Sabemos, como ellos, hay muchos hondureños también que deciden abandonar el país por falta de muchas oportunidades. Aquí está, mire. Aquí no es la Basílica de Suyapa, que usted mira, que son muchas personas de diferentes sectores del país, zonas rurales que se vienen a este sector. No, son venezolanos y que se ha llenado de migrantes extranjeros. Que el sueño de ellos no es quedarse en Honduras, sino pasar como un puente para poder llegar a Estados Unidos. Ojalá que estas personas puedan llegar a su destino, porque si salen de su país, sus motivos tienen. Desde un punto de la capital, vamos a volver con ustedes a Estudios Principales, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!